Gente, transmisión directa de Twitch, vamos con Morgan Sargento de Hierro, a ver que tal esta canción Tengo nubes en los ojos, y en los recuerdos humo Tengo los pies rotos, y en la garganta un nudo Cúrame viento, ven a mí, y llévame lejos Cúrame tiempo, pasa para mí Sálvalos a ellos Sálvalos a ellos No me despedí Y lo siento No me dio tiempo a decir Lo mucho que te quiero Cúrame viento, ven a mí Y llévame lejos Sálvalos a ellos Cúrame tiempo, pasa para mí Cúrame viento, ven a mí Y llévame lejos Cúrame viento, ven a mí Estos cintes, impecable Impecable realmente La bodega increíble Increíble, me gusta mucho como eleva Y ese cambio de tonalidad ya en el último estribillo Y bueno, ya arremetiendo todo ese lío musical Que es un lío muy elegante sobre todo Sinceramente una canción preciosa y que pega Pega muchísimo realmente El video también que acompaña a la esencia de canción De la fotografía y demás Excelente, me encantó conocer a Morgan Me gustaría más info para conocer, biografía, contexto Lo que sea porque es increíble Es increíble esta canción El piano también divino Todo, realmente todo Y me quedé con más ganas sinceramente Así que nada más que decir Amigos, les mando un fuerte abrazo Recuerden suscribirse Darle like si les gustó Y nos vemos en la próxima reacción Chau chau